Pinoño, chibuyo, que loco, yo saco la queto Saco la queto, cacu la queto, coco nicki nicki kuma caca Saco la queto, saco la queto, coco nicki nicki kuma caca Si en pues, ah, si kuma lela Si en pues, ah, si kuma lela Sata mi acio cao, sata ni resta mi sada we anahana, si en pena Ima sata we sada we anahana, imi anahana, tata ¡Suscríbete al canal! 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 oh ah 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 oh ya dono Frank una palabra misa el ratón el ratón bueno la cantar el ratón Si no. Si no. Si no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. En el rey, el rey es muy divertido. ¿Le rey es muy divertido? ¿Vale? De hecho, no hay que hacer nada. ¿Papá está muy muy gentil? Tu es muy gentil. ¿Papá me sale en rabies? No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. Pero no soy solucionado. Papá, ¿Para qué? ¿Dónde vas a ti? ¡No hay que ser capoba! ¡No! No hay que hacer ver mi mamá. ¡Gracias! ¡Bien, mamá! Mon hijo le ha sido bien, es muy bien, mi pelo. Mi papá es muy bien. La verdad es que 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 la verdad es verdad. ¡Aquí bien! ¡No, no, no! ¡Papá tiene que divertir! ¡Aquí bien, ya que va! ¡Aquí bien! ¡Es un buen día! ¡Toma! ¡Mamá! ¡Nos he pido! ¿Qué es lo que me haces? ¡Esta está en 15 años! ¡Esta está en un barco de maquillaje! ¡Lo que me haces! ¡Esta está bien! ¡Esta está bien! ¡Esta está bien! ¡Esta está bien! ¡Mamá! ¿No? Lo que no cuido. No cuido. Yo, yo, no cuido. No cuido. No cuido. No cuido. De todas partes. No cuido. Yo he dejo en la tierra. ió ah de ahí eso es muy bien el brino la Findera Gyombote el brino la Francia el brino tu vayas tu Díceso? En este momento, yo me llamo lo que me llamo, pero no llamo a los tiendecis. Si yo te llamo, ¿sabes? Si yo te llamo, ¿no? Si yo te llamo a la casa, ¿no? Si te llamo a la casa, ¿no? No te llamo a la casa. No te llamo a la casa. es más grande dos o bima a votado sin la gisela franana tindabana para conseguir la mona fue una plaza y es un moment que se puede seguir de su presse n'aimé la búsqueda o se comprensó que tiene la granja no pésar que él es responsable un tour de la moya sé que la mención de respecter un tel habitó no y es responsable de la maison No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mamá! 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 Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez que yo me llamo, te doyeme, te lo agradeceré. Cuando tu me llamo porque la persona que me llamo, en esa época, me llamo de destino. Cuando te llamo la mano, cuando te llamo la mano, cuando te llamo la mano, me llamo la mano. No, no te llamo la mano. No te llamo. No te llamo la mano. No te llamo la mano. No, no. No, no. Tuo que me alegro que tu vienes que tu te vas a vaticar. No, no, no. Lo que no te llamas a un colorido, tu te vayas a marqué... Sandra, you see a mi vida ... Yo no tengo a realidad. ¿Quieres eso ver la verdad? Ay, por favor. Gracias. Mon hijo... Papa... Quédeme ver que el señor es 2000... Puedes ver que es 2000. Tienes que hacer que la vayan de más. Y se repare... Mi nombre tiene que hacer�os para traer. Mi nombre tiene que hacer donde vaya. Mi nombre tiene que hacerle la mano. Mi madre. Tengo que hacerle irme. Una vez menos que me llame nuestra. Mi madre. Por eso me llame la mano. Mi madre. Si yo soy latino. Mi madre. Mi madre. Lo que me llame la mano. Mi madre. ¿Sabes? Mi madre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.